Mi nombre es Adriana Terezaguas, estudio Ingeniería Ambiental y Desañamiento en el Instituto Universitario de la Paz. Y es mi globo amante y pesado inteligente, el hombre que yo amo no le teme nada, pero cuando ama lo estremece a todo. Guerrero insaciable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras, el hombre que yo amo sabe que yo amo. Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido, él es mi motivo, es mi propio sol, es mi valida que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que yo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve al nido, él es mi motivo, es mi propio sol. Yo lo quiero loco, pero loco mío, el hombre que yo amo sabe que yo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve al nido, él es mi motivo, es mi propio sol. Yo lo quiero loco, pero loco mío.